Bueno, buenas noches y bienvenidos a los seminarios Puertas Abiertas en el marco de la formación de psicoterapeutas y concelos del Centro de Estudios de Adriano, IAI Uruguay. En la noche de hoy nos acompaña Paula Soledad José Quintero, doctora en psicología por la Universidad de Flores, licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, trainer en DBT Latinoamérica, docente de la formación para graduados en terapia dialéctico-conductual, Fundación Foro, directora docente de la formación para graduados en terapia de aceptación y compromiso, Fundación Foro, trainer en talleres internacionales DBT, ACT, IC, coordinadora y entrenadora de habilidades DBT en grupos de pacientes y familiares, codirectora académica y docente invitada a regular en máster en terapias contextuales y de tercera generación, Universidad a distancia de Madrid, EITAC Formación, España, coautora del libro Tratamiento Breve de Activación Conductual para la Depresión, 2016, editorial ACAIDA, coautora del libro Terapia de Aceptación y Compromiso con Adolescentes, 2017, editorial ACAIDA, coautora del libro Activación Conductual para la Depresión, manual de Manuel Bajos Infantes, autora de diversos artículos científicos y de divulgación de la ciencia conductual-contextual, miembro del capítulo argentino de la ACBA. En la jornada de hoy pondrá para nosotros durante 45 minutos sobre la temática de terapia de aceptación y compromiso. Antes de comenzar nos gustaría repasar el protocolo sobre los micrófonos, por favor les pedimos a todos que tengan los micrófonos apagados, mientras se hace la exposición, quienes quieran realizar alguna pregunta que luego la estaremos sistematizando, les pedimos que utilicen el chat. A su vez recordarles que todas las actividades que se están realizando de seminarios puertas abiertas se encuentran en www.centroadoleriano.org y en las distintas redes sociales del Centro de Estudios Adlerianos. Y por último, bueno, que sepan que todos aquellos que requieran de un certificado por la participación de estos seminarios, los pueden pedir a psicoterapias.centroadoleriano.org o a cualquiera de las redes con las cuales se comunicaron para asistir al día de hoy. Y ahora sí, los dejo con el coordinador académico del evento, analista directa Andrés Busquetsos Figares. Buenas noches. Primero que nada, en mi carácter de analista directa, agradecer a la doctora Paula José Quinteros por su amabilidad y su generosidad con el conocimiento. Antes de comenzar yo le decía que ella es una líder en América Latina en relación a lo que es todos los nuevos aportes de las psicoterapias. Realmente estamos muy, muy contentos de tenerla en los seminarios puertas abiertas para los estudiantes del Centro de Estudios Adlerianos, psicólogos y psiquiatras, no solamente de aquí de Uruguay, sino también de toda América del Sur y también de América Central. Un poco contarles que la psicoterapia adleriana, uno de los principios es comparar la psicoterapia adleriana con otros marcos teóricos, por eso arrancamos con la psicología adleriana, después pasamos por el psicoanálisis, ahora con terapia de aceptación y compromiso, para tener un fenómeno, una mirada más compleja sobre el fenómeno psíquico. Y teniendo en cuenta un poco la terapia de aceptación y compromiso en mi recorrido académico, una de las cosas que yo siempre digo que fue un gran hallazgo cuando hacía el doctorado en la Universidad de Palermo, lo descubrí a través del doctor Pablo Gagliesi, que nos mostró un video en 3D sobre la mosca y el zen, y fue ahí cuando entendí un poco lo que era terapia de aceptación y compromiso. Este samurai que luchaba con las moscas, esas moscas que simbolizan los pensamientos, las rumiaciones, y que en definitiva el video nos deja que en lugar de luchar con los pensamientos y las emociones, lo más importante es por ahí aceptarlas para poder comprometerse con el cambio. La idea es tener 45 minutos de disposición de Paula, y luego pasamos a las preguntas que la van a ir haciendo por el chat, así que disfruten y vamos a aprender mucho con Paula. Gracias Andrés y Tania por sus palabras, la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito de terapia de aceptación y compromiso. En 45 minutos tuve que hacer como una selección, un trabajo de selección importante de qué cosas podía compartir, sobre todo asumiendo que tal vez la gente que está escuchando no tiene tanta formación en eso, ¿no? Asumo que tienen más formación en otros modelos, con lo cual intenté como rescatar algunos puntos que me parecían relevantes, que son pocos, y con suerte generar algo de interés para quien le guste algo de lo que escucha y se ponga a estudiar un poco más, o hacer recursos, o gestionar su interés como quieran, de manera formal o informal. Así que es una selección breve, pero creo que quizás elegí algunos puntos que son bastante potentes para entender un poco este enfoque. Espero haber tenido éxito con esto. Primero, hay algo importante a destacar, y es que terapia de aceptación y compromiso es una tecnología, le podemos llamar de esa manera, es una tecnología que se enmarca dentro de lo que llamamos la ciencia contextual-conductual, y dentro de la ciencia contextual-conductual encontramos la psicología contextual-conductual. Es un fenómeno mucho más amplio y más abarcativo dentro del cual se inserta terapia de aceptación y compromiso. Entonces les quería mostrar, solo por mostrarles un poquito en dónde está ACT dentro de lo que sería la ciencia contextual-conductual, terapia de aceptación y compromiso se basa en algunos principios filosóficos, voy a solo nombrar dos o tres cositas sobre eso, que es el contextualismo funcional, esa es la filosofía de base del modelo de tratamiento. También se basa en los principios conductuales, una terapia de reigambre conductual, especialmente tiene sus raíces en lo que podríamos llamar el conductismo radical. Y dentro del conductismo radical podríamos pensar que hay como un grupo de investigaciones orientadas al lenguaje y la cognición, que se llaman RFT, son las siglas en inglés, para terapia de los marcos relacionales. Tanto los principios conductuales como la RFT también tienen sus bases en el contextualismo funcional. Y luego nos encontramos con ACT, que es el abordaje clínico, y estamos acá como en la punta una pirámide, y esa punta de la pirámide podría ser reemplazada por otras tecnologías. Es decir que la filosofía del contextualismo funcional, los principios conductuales y RFT, pueden dar lugar a otro tipo de intervenciones que no son solo un abordaje clínico. Ahí podemos encontrar intervenciones organizacionales, intervenciones en el desarrollo, algunas estrategias que tienen que ver con aumentar conductas prosociales a nivel comunitario. Es decir que esto es solo una posible pirámide, pero seguro que el contextualismo, el conductismo y RFT dan lugar a intervenciones que trascienden ACT, pero ACT viene de ahí. Entonces estamos como en una punta de un iceberg que no voy a desarrollar hoy estas cosas, pero sí para que sepamos que hay algunas bases filosóficas y de ciencia básica que sostienen este modelo de abordaje clínico o este modelo de psicoterapia. Estas habilidades clínicas se basan en estas teorías sobre el lenguaje y la cognición, el conductismo radical, y tienen la filosofía del contextualismo funcional. De contextualismo funcional solo voy a nombrar dos cosas que me parecen muy relevantes también para entender algo de ACT. Podríamos decir que, después voy a ir por qué se llama ACT, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de ACT. Voy a, ahora en un poquitito más, les comparto. Podríamos decir que ACT es contextual y pragmática. ¿No? Y eso explica sus raíces en el contextualismo funcional. El contextualismo funcional es una variable del pragmatismo. Es como un pragmatismo más sofisticado, un poco más nuevo, si hablamos del contextualismo funcional como filosofía desde 1994, más o menos. ¿Qué significa que es una terapia contextual? Básicamente significa que la conducta se tiene que entender en su contexto. La raíz en el conductismo radical nos dice que conducta es acciones, pero también conducta es pensar, conducta es sentir, ¿sí? Cuando hablamos de conducta no solo nos estamos refiriendo a lo que en el conductismo radical llamamos conducta pública, que otros pueden ver. También reacciones y experiencias internas son conductas de este modelo. La conducta se tiene que entender en su contexto, significa que estamos hablando de un enfoque principalmente funcional. No me sirve de nada que alguien venga y me diga mi novia me mandó 40 mensajes de texto sin parar, me describa una conducta. Eso no le dice nada a un terapeuta, porque no entiendo el contexto en el que sucedió, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? El contexto es lo que le da sentido al comportamiento. Los comportamientos aislados de su contexto se vuelven arbitrarios, ¿no? ¿Qué arbitrarios? Alguien mandó 40 mensajes de texto sin parar. El contexto permite entender el comportamiento y permite entender la función de ese comportamiento. Contexto en estos modelos significa básicamente, significa muchas cosas, contextos casi todos, pero a los fines de esta charla lo voy a definir como antecedentes y consecuencias de un determinado comportamiento. Es decir, ¿cuál es el contexto antecedente? ¿Qué cosas pasaban y estaban pasando? ¿Y qué cosas pasaron luego de esa conducta que se refiere como problemática? Sin ese contexto no tenemos mucho que hacer porque desde nuestro punto de vista no terminamos de entender la conducta. Con lo cual no nos animaríamos a decir nada con respecto a este comportamiento sin entender la función que tiene, ¿no? Sus antecedentes y sus consecuencias. Y pragmática significa que su verdad depende de si obtiene o no el objetivo que persigue. El pragmatismo es una corriente filosófica que proviene de Estados Unidos, no fue muy estudiada en Latinoamérica, al menos no en las universidades por las que circulamos en Argentina, puedo hablar de Argentina. Estamos mucho más acostumbrados a corrientes francesas de filosofía. Pero cuando decimos que la verdad de ACT depende de si obtiene o no el objetivo que persigue, lo que estamos queriendo decir es, no es el objetivo de la ciencia contextual funcional una correspondencia entre las cosas y lo que se dice de las cosas, sino que el objetivo es generar enunciados que provoquen los cambios deseados. Básicamente va a funcionar si logran los objetivos que persigue. A eso le llamaríamos una terapia verdadera en sentido filosófico. Y eso no lo podemos nunca evaluar, salvo que hayamos hecho un acuerdo sobre qué objetivos perseguimos, ¿no? Solo podemos saber si algo es efectivo de acuerdo a qué objetivos tenemos, ¿no? Y tiene entonces esta perspectiva, tiene menos interés en una correlación con la realidad y más interés en la efectividad o el cambio en el contexto que se requiera. Y ese es un aspecto súper interesante de este modelo de terapia porque no pretende generar enunciados verdaderos en el sentido de correspondencia con la realidad. Pretende generar enunciados verdaderos en el sentido de efectivos para los objetivos que persigue. Ahora vamos a ver cuáles son esos objetivos que persigue ART como un modelo de terapia. Decimos que ART es un modelo que intenta construir lo que llamamos flexibilidad psicológica. y eso lo hace a través de tecnologías de aceptación y también tecnologías de cambio. Hay algo muy interesante en el contexto en el que se incluye ART, que son modelos, le podemos llamar modelos contextuales, modelos de tercera ola, el nombre que querramos. son unos modelos que empezaron a surgir en los ochentas y de acuerdo a diferentes influencias en el campo de la psicoterapia y también en el campo más espiritual porque son modelos que suelen tomar aportes del budismo zen, algunas prácticas orientales. está claro que son modelos que van a tener componentes orientados a aceptación psicológica así como a cambio. Eso es algo bastante diferente a lo que solemos ver en los modelos de psicología tradicional que están más fuertemente orientados al cambio. Y cuando digo en psicología tradicional estoy hablando de la tradición cognitivo-conductual. Me estoy manteniendo en ese campo. Que es el que conozco un poquito más. Entonces, ADD significa terapia de aceptación y compromiso porque tenemos un componente de aceptación y un componente de compromiso. El componente de aceptación es aceptación y el componente de compromiso es cambio. Entonces está esta inclusión de tecnologías de aceptación y cambio a lo largo del tratamiento. Lo que se intenta cultivar con la terapia es aumentar la flexibilidad psicológica. Y la definición que se da dentro de este modelo de flexibilidad psicológica es la siguiente. Flexibilidad psicológica para este modelo significa en principio poder estar presente con las cosas tal cual son y las cosas tal cual son se refieren a lo que pasa piel adentro y lo que pasa piel afuera para poder actuar de acuerdo a lo que es importante para cada quien. En ACTA hablamos de valores personales. La idea es poder estar presente como dice ahí con apertura con aceptación de emociones difíciles con notar pensamientos que pueden generar dolor a la vez que intentamos comportarnos de acuerdo a lo que importa. Eso es como si quieren el objetivo último del tratamiento a que las personas tengan una vida valiosa. Fíjense que no hay al menos no en teoría un intento que las personas tengan una reducción sintomática es decir que resuelvan su problema lo que nos interesa es que adquieran las habilidades necesarias para resolver su problema pero también para vivir de una manera valiosa. Algo importante del modelo es que hablamos de valores personales ningún terapeuta se animaría a definir lo que es una vida valiosa desde ese modelo no existe tal cosa es personal es lo que es valioso para cada quien no lo que es valioso a nivel moral cultural o familiar y vamos a empezar a desplegar algunas estrategias de ACT cuando notemos que hay obstáculos para cultivar estos valores personales es decir para tener acciones orientadas a las cosas que nos importan a las cosas que harían a nuestra vida significativa. Esto que está acá en esta definición es un conjunto de habilidades habilidades que se entrenan en la terapia ACT entrenamos la presencia con apertura entrenamos la aceptación de experiencias internas entrenamos el distanciamiento de pensamientos y esto está al servicio de poder tener una vida valiosa podríamos pensar en ACT como una terapia cuyo objetivo es entrenar las habilidades necesarias para poder acercarse a la vida que quiero vivir y esto lo vamos a ver en varios modelos de esta llamada tercera ola de psicoterapia la meta por tanto de ACT es que la consultante o el consultante puedan crear una vida rica y significativa fíjense la meta no es que deje de cortarse que deje de tener ataques de pánico que deje de sufrir básicamente sino que pueda crear una vida importante para esa persona y parte de la meta es también que pueda aceptar el dolor que inevitablemente viene con esta vida y quizás la palabra clave acá desde el punto de vista de ACT es la palabra inevitablemente una de las críticas que se le suelen hacer a ACT es por qué la aceptación del dolor básicamente por qué tengo que aceptar el dolor no puedo tener una vida rica y significativa y además sacarme encima el dolor bueno y esto es muy importante porque tiene que ver con los supuestos de salud que sostienen los modelos psicológicos y no siempre están explícitos de hecho en este modelo hay algo interesante y es que está explícito su modelo de salud su modelo de salud psicológica y les voy a compartir un poquito de qué se tratan estos modelos de salud con qué modelo de salud discute ACT y qué modelo de salud suscribe para entender digamos esta parte del dolor inevitable también de esto no significa que la vida sea solo dolor pero pero sí saber que hay algo de vivir de acuerdo a lo que uno quiere que va a implicar un monto de dolor para todos de manera ubicua el mayor obstáculo que nos encontramos cuando entrenamos en ACT no estoy segura de que sea un obstáculo para quienes me están escuchando ahora no conozco tanto el enfoque de terapia que usan pero me estoy refiriendo más a cuando dialogamos con modelos de terapia más de las corrientes contextuales y cognitivas quizás el mayor obstáculo para entender las metas de ACT es empezar a pensar en los supuestos de salud y ponerlos un poquito sobre la mesa para entender por qué ACT tendría ese enfoque parece un modelo de terapia un poco masoquista espero poder comunicar hoy como no lo es pero lo primero que podríamos decir para entender esta meta de poder tener una vida significativa aceptando el dolor podríamos decir primero que nada que no descansen la asunción de normalidad saludable la asunción de normalidad saludable la vamos a encontrar por todos lados en los modelos de psicoterapia y es heredada de la medicina es heredada directamente de la medicina la asunción de normalidad saludable dice en términos muy básicos que digamos por naturaleza los humanos son psicológicamente sanos ¿qué significaría esto? que dado un ambiente sano con una mamá un papá una abuela que sea más o menos sana psicológicamente un estilo de vida en donde no estamos pasando necesidades básicas no tenemos necesidades básicas insatisfechas en un contexto saludable si esas cosas se dan los humanos serán naturalmente felices y que el sufrimiento psicológico entonces es visto como anormal ¿sí? es decir el sufrir psicológicamente es visto como algo poco habitual anormal puede ser una enfermedad o un síndrome debido a procesos psicopatológicos inusuales estoy usando con ligereza la palabra enfermedad o síndrome son dos cosas muy distintas pero son todas heredadas de un modelo médico que dice que todo está bien hasta que te enfermaste y si te enfermaste hay un proceso psicopatológico ahí ¿no? algo salió mal digamos lo normal es estar sano y de repente algo salió mal en un estudio y tenés una enfermedad o un síndrome desde lo que es la psicología tradicional que tienen más mainstream hay algo de asumir algo similar a esto bueno si alguien está sufriendo es que hay algo psicopatológico inusual ahí podría poner varios ejemplos de estas cosas de teorías psicológicas que sostienen que el sufrimiento psicológico es resultado de algunos procesos psicopatológicos puntuales en el caso de la terapia cognitivo conductual estándar el sufrimiento psicológico es resultado de distorsiones cognitivas ¿no? ese sería el proceso psicopatológico inusual básicamente el terapeuta es racional balanceado no tiene distorsiones cognitivas y el paciente tiene un montón de distorsiones cognitivas piensa mal sobre generaliza y todas esas distorsiones la clave acá es entender para entender desde dónde hacemos AC qué posición tiene el terapeuta es que AC no AC dice que esta función es falsa ¿sí? o sea no está de acuerdo con este supuesto de normalidad le llaman saludable esto es una palabra que le pone la comunidad de arte a este tipo de normalidad le podríamos poner otro nombre ¿sí? y las razones por las cuales AC sospecha que esta función es falsa son un montón y a la vez nunca son exhaustivas y tiene que ver con si quieren un poco explorar cómo funciona el sufrimiento humano y cuál es la extensión de este sufrimiento humano porque lo primero que podríamos decir es si esto es anormal y es un proceso psicopatológico inusual tendría que darse en poca gente básicamente si es algo anormal tendría que ser excepcional y acá hay algunos datos y estadísticas que yo compartí pero podríamos compartir tantos otros esto es una selección apenas más que nada para guiarnos en cómo llegamos dentro de ACTA a pensar otra concepción de salud algunas estadísticas y después vamos a salirnos un poco de las estadísticas el 30% de la población adulta padecerá en algún momento de su vida un trastorno psiquiátrico reconocido la OMS prevé que en el 2020 la depresión será la segunda enfermedad a nivel mundial en cantidad de afectados esto ya sucedió bastante antes del 2020 una de cada cinco personas va a sufrir depresión en algún momento de su vida uno de cada cuatro adultos padecerá de adicción a las drogas o el alcohol en algún momento de su vida hay 20 millones de personas alcohólicas solo en Estados Unidos una de cada dos personas pasará por un periodo en su vida en el que considerarán seriamente suicidarse una de cada dos y una de cada diez lo intentará pero lo que más me importa porque acá estamos hablando de diagnósticos psiquiátricos pero el sufrimiento humano no se limita a lo que puede ser un diagnóstico psiquiátrico o a una patología psiquiátrica si consideramos el monto de sufrimiento que que los humanos tenemos por ansiedad por exámenes soledad o aislamiento bullying racismo violencia de género estrés en el trabajo esos no son diagnósticos psiquiátricos sino no tienen que ver con un diagnóstico psiquiátrico divorcio el estrés emocional que puede generar un divorcio cuando es duro hay mucho el sufrimiento psicológico que no tiene que ver con un diagnóstico psiquiátrico pero está claro que está alrededor en todas partes y cuando digo a nuestro alrededor también pienso adentro nuestro también digamos son sufrimientos que todos eventualmente en algún momento podemos sufrir dificultades en la pareja estrés en el trabajo burla soledad y demás entonces desde eso que se empieza a pensar es esto es como más ahora les voy a mostrar esto que me parece muy gracioso esto está un poco más extendido esto no pareciera ser algo anormal excepcional guiado por un proceso psicopatológico inhabitual porque el sufrimiento psicológico realmente está muy extendido bajo muchísimas formas y si empezamos a nombrar algunos contextos de sufrimiento psicológico casi diría que todas las personas que están en esta charla han experimentado algunos de estos sufrimientos este es un esto es una no sé cómo llamarlo The Onion es un diario falso es un fake de humor que relata cosas las hace tan bien que parecen ciertas y si entran a la web de The Onion.com aparecen artículos que parecen muy serios y formales pero son todos falsos y y es una forma de hacer humor que tienen que yo valoro mucho y esto es una captura de pantalla una de las notas que sacó The Onion que dice un estudio encuentra que todos los estilos de crianza producen adultos perturbados y miserables ¿no? algo vieron que siempre hay estudios de bueno qué tipo de crianza va a generar un niño más sano en un punto desde AC lo que estamos pensando es que no se trata de procesos psicopatológicos anormales o inusuales los que generan sufrimiento este modelo asume que si el sufrimiento está tan extendido es que compartimos todas las personas las condiciones necesarias para sufrir compartimos esos procesos psicológicos normales que en algunos momentos y en algunos contextos pueden volverse destructivos no me gusta mucho esa palabra pero es la que se usa en el modelo pueden volverse destructivos en el sentido de crear sufrimiento psicológico para todas las personas tarde o temprano está tan extendido que no es un proceso psicopatológico inusual desde el modelo AC estos procesos psicológicos normales que van a generar sufrimiento psicológico para todas las personas no es más ni menos que el lenguaje para este modelo la raíz del sufrimiento es el lenguaje en sí mismo y acá podríamos hablar horas porque es muy interesante para pensar cómo el lenguaje podría sumarnos una cuota de sufrimiento bastante alta a los seres humanos y también nos puede generar una cuota de felicidad bastante alta ¿no? porque es muy interesante lo que pasa ahora con la virtualidad que alguien te manda una foto de algo lindo y eso ya es lindo el objeto no está ¿no? es lenguaje es una imagen es una palabra la palabra te amo podría generar felicidad pero siempre están las dos caras del lenguaje ¿no? hay una cara en donde el lenguaje nos permite tantas cosas como especie desde lo que es la protección como el abastecimiento de recursos como el desarrollo como especie pero también hay algo que como decimos en acto el lado oscuro que tener lenguaje nos hace ganar una cuota de sufrimiento que animales no humanos sin lenguaje no tienen uno de los de las formas si quieren más básicas de explicar esto es bastante complejo porque acá sí se une un poquito con lo que es RFT la teoría de los marcos relacionales esta teoría del lenguaje y la cognición es que un evento verbal puede adquirir las mismas propiedades que aquello que nombra ¿no? entonces los humanos tenemos esta capacidad de recordar y cuando recordamos algo difícil se vuelve difícil ¿sí? aunque no esté pasando de nuevo eso ¿no? solo recordar un momento vergonzante puede hacernos experimentar vergüenza de nuevo los humanos podemos con el lenguaje anticipar el futuro y podemos estar sintiendo miedo sin siquiera haber entrado al shopping todavía si tenemos miedo a unos ataques de pánico en el shopping con que alguien me diga la palabra shopping realmente alcance para no necesito estar en un shopping para empezar a sentir ansiedad entonces el lenguaje nos empieza a dar todas estas fuentes de sufrimiento que vienen con las habilidades que trae y las ventajas que trae a nivel de especie que va a ser que en algún momento suframos aunque no tengamos ningún diagnóstico psiquiátrico ni tengamos ataques de pánico yo siempre pongo el ejemplo de de mi hija cuando cuando recién estaba adquiriendo el lenguaje todavía no había adquirido la capacidad de relacionar con comparaciones iba al jardín volví al jardín no sé parecía estar siempre como muy contenta conectada con las contingencias y si no estaba contenta es porque se cayó y se rasgó la rodilla no sé pasó algo ¿no? la senio no le no le vio la mano levantada y entonces se sintió mal porque la senio no le vio la mano levantada pero cuando empezó a tener lenguaje y empezó a poder utilizar el lenguaje para hacer comparaciones ¿qué creen que pasó? se ganó un montón de sufrimiento solo por hacer comparaciones porque esta nena tiene el pelo más lindo que yo y esta es más inteligente que yo y hay un montón de sufrimiento que nos trae un montón de sufrimiento psicológico que nos trae el lenguaje que otras especies no tienen mi gata no está preocupada de si la gata del cuarto es siamesa y es más linda que ella o no sé qué le da lo mismo mi gata se siente lo mejor del mundo no tiene esta capacidad para comparar esta capacidad para mejor que peor que nos la regala el lenguaje muchas gracias lenguaje pero nos genera mucho sufrimiento y es algo que no tiene nada que ver con un diagnóstico psiquiátrico es algo que nos pasa cuando abrimos las redes sociales ay que felices esta persona todo el tiempo vieron que además las redes sociales son como muestran cosas como muy sesgadas ¿no? ay esta persona ya hizo tantas cosas y yo no hice nada ay esta persona hizo un curso y yo no las comparaciones por poner un ejemplo de lo que el hermoso lenguaje nos da nos dan un sufrimiento interesante ni hablar recuerdos ni hablar a futuro porque además lo más común que nos pasa es que anticipemos que en el futuro las cosas no van a estar súper bien qué sé yo en general solemos anticipar que las cosas van a estar difíciles un poco eso tiene que ver con la función del lenguaje surge para avisar peligros con lo cual para nada el lenguaje surge para comunicar la verdad la función del lenguaje en sus orígenes en nuestra especie no tenía que ver con la verdad tenía que ver con anticipar el peligro y con lo cual es cierto que algo de la función del lenguaje muchos años más tarde todavía nos queda con lo cual hay más chances de que si estoy por dar una clase mi mente me diga podría salir muy mal vas a hacerlo mal a nadie le va a gustar es raro que mi mente me diga sí todo es la mejor todos se van a amar pero no es mi mente no más la mayoría de las mentes anticipan problemas está bien es parte para qué tenemos el lenguaje si no es para anticipar problemas y resolverlos digamos está muy bien pero tiene este lado oscuro con lo cual esto nos lleva un poco a lo que llamamos en act la habitación experiencial y en qué sentido como como recordar algo nos puede evocar emociones y pensamientos similares tiene sentido que nos querramos sacar de encima pensamientos que nos querramos sacar de encima emociones o recuerdos o no hay lugares que nos evocan emociones que no nos gustan entonces ese es un concepto súper clave en terapia aceptación y compromiso es la habitación experiencial básicamente la habitación experiencial es cuando no estamos dispuestos a estar en contacto con emociones estar en contacto con pensamientos o con sensaciones corporales porque no nos gustan y lo que hacemos es tomar medidas para sacarnos las de encima eso no es un problema si yo tengo frío y me pongo un abrigo es evitación experiencial sí qué estoy evitando en mi experiencia interna la sensación corporal de frío está muy bien eso puede ser incluso autocuidado el problema es que la habitación experiencial se convierte en un obstáculo cuando quizás del otro lado haya una acción valiosa que no puedo realizar porque no estoy dispuesta a tener frío imaginemos que no sé no se nos da mucho en la vida moderna pero tengo quiero buscar algún ser querido que está del otro lado y tengo frío pero el ser querido es importante para mí entonces cruzo camino cuatro cuadras para ir a buscarla entonces el problema de la habitación experiencial no es un problema en sí misma pero sí es un problema cuando empieza a generar daño para las personas es decir tengo nietos en España y no me quiero tomar un avión y me pierdo conocer a mis nietos cuando conocer a mis nietos era importante entonces para escaparme del miedo del avión me pierdo a mis nietos eso es algo que el terapeuta va a evaluar mucho en qué sentido la habitación sería un problema en relación a qué cosas te importan que se ven bloqueadas por tu dificultad para estar en contacto tampoco tenemos que estar en contacto de nuevo con todas las emociones y pensamientos difíciles si no están en juego nuestros valores personales y algo que no me importa un mes secundario adelante no es ningún problema en sí lo que encontramos en la clínica en realidad es que las o los pacientes llegan a terapia con lo que nosotros llamamos una agenda de control emocional básicamente son pedidos con distintas topografías pero cuya función es sacarme de encima esto que no me gusta no quiero sentir más ansiedad no quiero estar más deprimido no quiero tener más miedo a eso le llamamos control emocional llegan con esta propuesta no la sacan de la nada y acá sí que es un tema interesante que se abre dentro de lo que es la perspectiva y es que la cultura o el contexto de control emocional y cultural influye mucho la cultura nos manda algunos mensajes de no hay que sufrir no está mal si lloras la tristeza es mal el enojo es malo hay que ser feliz tenés que pensar bien para sentirte bien tenés que pensar en positivo claro cuando una persona empieza a escuchar estas cosas que no necesariamente se escuchan de manera textual a veces sí pero a veces de maneras un poco más implícitas uno empieza a pensar tengo miedo no es normal tengo que sacarme encima el miedo voy a terapia terapeuta sacame el miedo porque acá la cultura me dice que el miedo no está bien o estoy triste no está bien tengo que estar contento esto también se llama la cultura del sentirse bien el feel goodism en inglés entonces no es que a las consultantes les ocurre un día no quiero sentir emociones no la cultura sanciona qué emociones están bien y cuáles mal de hecho a veces hay mensajes bastante claros de cuáles son muy malas cuáles son muy malas cuáles son malas cuáles son buenas sin que nadie nos haya dicho eso de manera explícita imaginemos que yo siempre pongo este ejemplo bueno parece que es muy claro un paciente que llega a sesión y dice tengo envidia por mi hermana y algo anda mal conmigo porque tengo envidia no lo saca de la nada hay una cultura detrás que está comunicando que está muy mal tener envidia casi que es la peor emoción que hay de hecho por eso inventamos algo que sana envidia vieron uno tiene que aclarar si la envidia es sana está muy mal parece culturalmente sentirla pero el problema es que todos sentimos envidia con lo cual la cultura nos deja en un lugar de extrema invalidación no sientas envidia porque es malo y yo no puedo dejar de sentir envidia con lo cual voy a terapia para que me ayude con lo roto que estoy porque siento envidia y no tendría que sentirla como un ejemplo nomás de cómo la cultura impacta y mucho en las consultas de nuestros consultantes no es caprichoso no es que las personas son fiaca y no quieren sentir se entiende no tenemos una perspectiva peyorativa de bueno ahora en 2020 nadie quiere sentir no es así es que la cultura es claro si yo leo todo el tiempo que tengo que pensar en positivo y está complicado porque mi mente cuando piensa en positivo mi mente piensa siempre en negativo va a salir mal esto va a salir mal y esto va a salir mal y qué hago tengo un problema estoy enferma entonces le voy a pedir a mi terapeuta que me ayude a pensar bien en un punto la cultura nos la cultura es uno de los cuatro contextos socio-verbales que nos empujan a la evitación experiencial la cultura del sentirse bien es uno de ellos entonces ¿qué hacemos los terapeutas con esta agenda de control emocional? que a veces lo que yo noto en la clínica es que a veces llega con este fraseo quiero dejar de sentir ansiedad no quiero tener más miedo no quiero tener más vergüenza pero a veces llega con un fraseo levemente distinto que es quiero entender por qué es interesante eso sobre todo en Argentina quizás en Uruguay también algo de la cultura nos lleva quiero entender por qué pero en realidad en definitiva no deja de ser un control porque tengo la regla de que si entiendo por qué voy a poder resolver eso y sacarme de encima la emoción igual se entiende es como hay una vuelta y una vueltita que le dan pero termina haciendo lo mismo si yo entiendo por qué pienso en negativo voy a poder resolver pensar en negativo y empezar a pensar en positivo digamos la forma que tiene la conducta es distinta pero la función termina siendo similar entonces tenemos un montón de intervenciones en terapia de aceptación y compromiso que por una cuestión de tiempo de mucho tiempo no les podría como necesitamos un montón de horas un montón de días por supuesto nuestro mayor objetivo es intentar socavar esta idea de normalidad feliz a través de promover aceptación de experiencias difíciles y de desarrollar acciones guiadas por valores y es decir divorciar un poco esto de que tengo que sentirme bien para hacer cosas tengo que tener ganas para ir tengo que estar feliz para ser buena mamá ¿se entiende? en ACVAMOS a divorciar estas reglas a través de muchas intervenciones contextuales pero hoy les quería presentar ya para terminar porque estamos en hora ¿qué hacemos al comienzo con esta agenda de control emocional esta agenda de evitación experiencial? con el consultante que nos dice che, ayudame a evitar mejor ¿no? vengo vengo haciendo cosas pero no me sale ayudame a evitar mejor se ve que hay una forma de evitación que yo no descubrí ¿cómo me saco encima de esto que me pasa? y esto se llama el proceso de desesperanza creativa que es un proceso que lo hacemos a lo largo de toda la terapia pero sobre todo al comienzo y si es una palabra un poco controversial porque como terapeutas estamos acostumbrados estamos entrenados a inyectar esperanza desesperanza creativa no es contrario a inyectar esperanza le llamamos desesperanza de métodos que no funcionan básicamente desesperanza creativa es un proceso que intenta detectar métodos que no funcionan para poder abandonarlo la desesperanza es respecto a lo que no me funciona si quiero hacer un pan dulce sin levadura y sin harina leudante probablemente mejor que me desesperance porque no me va a salir tiene que tener alguna sustancia leudante entonces es una desesperanza conductual saludable de che no me está funcionando esto los humanos somos especiales en repetir cosas que no funcionan mucho como no seguimos uno de los ejemplos clave de eso es repetir las cosas a nuestros seres queridos te dije mil veces es muy interesante eso porque te dije mil veces que llenes la botella de agua cuando quedó vacía en la heladera y es como que uno piensa wow pero si lo hiciste mil veces hay algo en el método que no o sea no habla en contra de la persona que recibió el mensaje sino en contra de quien la da si yo le digo alguien te dije mil veces lo único que estoy mostrando es terciedad y falta de recursos alternativos pero los humanos somos especialistas en eso especialistas entonces la idea de la desesperanza creativa es de alguna manera socavar esta perspectiva de normalidad saludable a través de confrontar la agenda de control confrontar es una palabra que usamos pero no es que vamos a pelear con nuestro consultante al contrario es un enfoque totalmente experiencial por eso es un diálogo que tiene estas cuatro preguntas que empiezan por qué es lo que quiere o espera la consultante qué ha intentado hacer para resolver eso cómo funcionó eso qué intentó hacer y el funcionó es una pregunta en realidad por el largo plazo porque a corto plazo quizás algunas cosas funcionan por un ratito cómo funcionó y si te acercó a la vida que querés vivir porque a veces hay cosas que funcionan pero me alejan de lo que quiero y cuál fue el costo del uso de esta estrategia o de estas estrategias entonces podemos poner un montón de ejemplos si alguien tiene algún ejemplo clínico genial pero imaginemos que tenemos un consultante que tiene celos de su pareja y entonces lo que espera es que los celos bajen y uno le puede preguntar al consultante qué intentaste hacer y lo que intenté hacer es preguntarle en dónde está mandarle mensajes pedirle la clave de las redes sociales para compartirla cada vez que se tardaba preguntarle en dónde estaba probé ir a buscarla o llevarla a los lugares ¿Funcionó eso a largo plazo para que los celos disminuyan? Bueno acá los terapeutas tenemos una ventaja la verdad la ventaja es que si hubiera funcionado no están sentados o sentadas en frente nuestro y si le funcionó no vienen en general vienen porque no están funcionando las cosas que intentan y sobre todo la pregunta de que acercó a la vida que querés vivir porque dudo que alguien quiera vivir una vida de estar controlando a otra persona eso es un garrón me parece que nadie quisiera que en su lápida dijera controló a su novia todos los días para asegurarse que ya no lo engañe ¿no? se entiende lo que quiero decir es como está muy lejos de lo que sería una vida valiosa para esta persona ¿y cuál fue el costo también? es una pregunta importante porque el costo tal vez fue perdí armonía en la relación ella ya no quiere verme ¿no? estoy por perder una relación importante a causa de esto y eso deja a los terapeutas en una deja a los terapeutas en el portal del inicio de lo que son las habilidades de aceptación y compromiso pero sacude pero sacude un poco esto que el consultante diga pero mostrame cómo sacarme de encima los celos porque ¿qué pasa? el que he intentado hacer para resolver eso en general es una lista muy larga y el terapeuta tiene que ayudar a identificar todas esas cosas porque suelen estar listas largas de cosas que se intentan entonces es deseable que lleguemos con nuestro consultante al comienzo de la terapia poder entender que esta regla de que si yo no siento celos mi vida va a ser buena por seguir con el ejemplo es una regla que se cae cuando evaluamos la experiencia es decir pareciera que intentar controlar tus celos te llevan más bien a una vida empobrecida más que exitosa que los esfuerzos de control empeoran tu vida más que mejorarlo a largo plazo y este es el momento en donde idealmente de nuevo mi consultante puede abandonar un poco la agenda de control y empezar a estar en una posición de más receptividad para que intentemos trabajar a trabajar con lo que sería si quieren desde ese punto de vista aceptación emocional que es un poco cerrando lo que Andrés decía del samurái y las moscas ¿no? como porque esto tiene que ver con desesperanza creativa si estás matando las moscas las moscas se van reproduciendo el video es interesante porque parece que más moscas matás más aparecen te perdés la meditación estás concentrado en eso y cuando hay aceptación no significa la vida es hermosa aceptación significa el dolor que siento cuando siento celos también ¿qué pasa conmigo en mi cuerpo? ¿qué pensamientos tengo? pero la idea del modelo de ACT es elegir cómo actuar de acuerdo a todos los valores los celos están ahí son visitantes van a estar ¿qué persona querés ser con esa otra persona? y tratar de por supuesto con un montón de habilidades que hoy no hablamos porque no es que yo le digo esto a mi paciente y me dice ah bueno sí buenísimo mañana mañana cuando sienta celos le voy a ofrecer que tomemos una Coca-Cola y le pregunte cómo fue su día no va a ser así pero tenemos un paquete de habilidades para poder aumentar aceptación de experiencias difíciles y para poder comprometernos más conductualmente con la vida que querés bueno acá hay algunos libros en castellano por si a alguien le interesa un poco más hay un montón de libros en inglés que alguien quiere en inglés después me pueden preguntar pero les compartí esos porque son iniciales de app y para quien le interese el libro de la izquierda es el libro de app con E mayúscula que está traducido en España por editorial de Sple y los demás siguen siendo libros de iniciación a terapia de aceptación y compromiso que pueden serles útiles si a alguien le interesa bueno yo estoy me tomé más tiempo un poquito más ¿no? me tomé unos minutos de más ¿o estoy bien con la hora? no estamos re bien estamos re bien vamos a pasar Paula a las preguntas que tenemos de los participantes por ahí esto a medida que iba hablando Paula la exposición muy clara que ella hacía lo iba linkeando con los recorridos académicos sobre todo en la psicología de Adriana esto de pensar cómo tenemos una cultura basada en la causalidad que eso me gustó mucho la parte epistemológica de la presentación y por ahí este modelo nos presenta también lo que es la finalidad no solamente alcanza con preguntarnos por qué sucede lo que sucede sino para qué me estoy comportando de la manera que me estoy comportando y por ahí también la relevancia del contexto y de los valores personales Alejandra Paula te dice algo así muchas gracias Paula muy clara y didáctica interesante romper las definiciones de enfermedad que separan al terapeuta del consultante y acá viene la pregunta el concepto de valores personales abarca también la consideración del impacto en los valores de los otros no lo entendí perdón si quiere Ale prender el micrófono dice el concepto de valores personales abarca también la consideración del impacto en los valores de los otros mi primera respuesta intuitiva sería no porque valores personales es personales pero no sé si es algo que no estoy entendiendo de a ver Ale de la pregunta acá no queda claro Paula la idea era ver si cuando se trabaja la orientación y rescatar los valores personales de consultante también de algún modo a través de tomar los contactos o el contexto del paciente se considera el entorno porque en algún momento sentí como ese centramiento quizás es el ruido que uno tiene de otras perspectivas que de repente es mucho como más egoísta si se quiere si se podría usar el término o mucho más centrado en la voluntad o en el hacia dónde sin conexión del consultante es muy interesante tendríamos que tomarnos bastante tiempo para poder pensar sobre eso valores personales tienen una dimensión de autorreforzamiento de conductas que uno hace porque le hacen bien a uno sin esperar resultados del otro lado vieron cuando uno escucha ayudé porque me gusta ayudar no necesito que nadie me agradezca pero genuinamente no frase hecha como hago una torta porque me gusta cocinar y como salga la torta sale que se yo se quemó se quemó pero a mí me gusta el tiempo que paso la música que pongo entonces es cierto que le podríamos llamar egoísta eso pero me gusta más pensarlo como conectar con reforzadores intrínsecos al menos desde la terminología del conductismo conectar con reforzadores intrínsecos pero por supuesto también respetar al otro y cuánto quiere recibir mis conductas orientadas a valores los valores no pueden estar en contexto yo puedo querer ser una mamá atenta y mirar una serie de tele con mi hija para estar presente y mi hija decirme ay mamá estoy jugando con la play y no sé hasta mirar la serie yo no le voy a decir no porque son mis valores personales de ser una mamá presente o sea necesito tienen una dimensión que trasciende la persona si queremos cultivar valores con otros ¿si? ¿se entiende? tenemos que prestar atención al otro también es re importante el contexto seguro no sé si era eso o me fui para otro lado bueno si no era me quedó me quedó claro y me gustó también la respuesta gracias por nada buenísimo seguimos el centramiento del lenguaje remite lo lingüístico o incluye también el lenguaje no verbal bueno desde RCT lingüístico es todo o sea usamos lenguaje y cognición para todo tipo de lenguaje analógico digital lenguaje no verbal lenguaje verbal todo para los humanos rara vez algo no es lenguaje desde el punto de vista casi todo es lenguaje aunque lo que aunque lo que no parezca lenguaje para nosotros es lenguaje en un punto es muy difícil vivir sin eso ¿no? una vez que entramos en eso es un poco difícil bien no te queremos robar demasiado más tiempo algunas preguntitas más nada más Carlos pregunta ¿cuál es la tercera ola de la psicoterapia? el concepto de sufrimiento parecería relacionarse con el concepto budista de la verdad del sufrimiento ¿es ese su fundamento o no está relacionado? no sé Paula la tercera ola podríamos armar otra charla sobre la tercera ola empezaron a surgir algunos modelos que trataban de dar respuestas a cosas que la TCC estándar no estaba pudiendo responder estoy súper simplificando perdón porque en un minuto voy a decir barbaridades pero empezaron a aparecer algunos motivos de consulta que la TCC estándar no terminaba de recultar del todo no había herramientas o tecnologías que no alcanzaban entonces empezaron a desarrollar unos modelos que intentaron dar respuesta a esas cosas que no alcanzaban con el empujoncito de lo que fue mindfulness y aceptación en Occidente digamos una una rama del budismo vipassana que se convierte en Estados Unidos en una especie de programa validado en la evidencia con investigación no fue un impacto perdón muy fuerte con lo cual si querés Carlos después te puedo compartir algunos artículos de qué modelos de terapia formarían parte de tercera ola y a qué le llamamos tercera ola porque son modelos de terapia muy distintos pero comparten cosas entre sí ¿no? una de las cosas que comparten es las tecnologías de la aceptación sumadas a la tecnología del cambio digamos y el concepto de sufrimiento yo usé sufrimiento de manera poco precisa pero sí vamos a encontrar en las definiciones de dolor y sufrimiento de acuerdo a que el libro agarren porque eso es muy personal de cada autor pero sí se basa en que el dolor es inevitable el sufrimiento es optativo esto que viene del budismo de el dolor es ubicuo el sufrimiento es resistencia al dolor es evitar el dolor es querer alejarme y no tener éxito en eso entonces sí hay algo sí el budismo está en la base de muchas terapias de tercera ola Carlos yo lo usé como el sufrimiento como una cosa menos precisa ¿se entiende? pero podríamos ser mucho más precisos buenísimo por ahí Donatella pregunta luego de aceptar lo que sentimos la estrategia es armar otras estructuras ¿el terapeuta lo acompaña en estrategias más saludables para la persona? bueno primero estructuras es una palabra muy filosofía nosotros no nos manejamos con eso porque tenemos una perspectiva poco estructuralista piensen que las bases son ambientalistas ¿no? entonces no hay casi esencialismos ni estructuras en act ni en el conductismo radical pero la idea Donatella es la siguiente el terapeuta acompaña valores miren el enfoque es así lo voy a poner súper simple vamos a ver qué paciente quiere qué vida quiere tener mi paciente voy a ver cuáles son los obstáculos los vamos a resolver para que accede esta vida con lo cual voy a trabajar aceptación al servicio de valores entonces luego de aceptar lo que sentimos como decís vos el terapeuta simplemente va a aumentar habilidades de aceptación y ver si la acción comprometida a valores aumenta o no ya entiendes como nuestro norte o nuestro faro es la acción comprometida a valores con lo cual tal vez en algún consultante aceptación emocional es un montón y puede orientarse a valores y en otro consultante voy a tener que trabajar otros procesos también buenísimo muchas gracias por ahí estoy pensando esto de de lo que cuesta cambiar entonces por ahí cuando recibimos una consultante un consultante y nos pide cambiar o que que lo ayudemos a controlar más control me acuerdo de Saúl Yalev un arboriano que él decía que tal vez que primero podrías agregar algo al estilo de vida como que la palabra cambio suena muy muy fuerte y realmente uno no quiere cambiar del todo pero para hacer algunos comentarios que son comentarios todos muy optimistas y positivos teniendo en cuenta de que que lo positivo está en relación con lo negativo también en algunas cosas por allá por Colombia dicen ¿dónde capacitarse o entrenarse en castellano en ACT de Colombia? Paula tienen un reciente constituido capítulo argentino de la ACBS voy a anotarlo acá porque se van a olvidar es un capítulo colombiano de la ACBS dije argentino ¿no? porque el nuestro también es nuevo de la ACBS ACBS es una asociación que nuclea terapeutas ACS y en este capítulo colombiano de la ACBS si lo googlean así va a aparecer ACBS son las siglas de Association for the Association for Behavioral and Contextual Science van a encontrar ahí en Colombia en la gente que está en el capítulo lo googlean así lo buscan en en Facebook y vas a encontrar un montón de información en ACBS hay gente en Colombia re linda pujante investigadora re linda gente sobre que estudio un montón ACBS buenísimo buenísimo Alejandro dice me gustó mucho el tema de la doble cara del lenguaje su potencialidad y el sufrimiento que implica creo que confluyen allí muchas teorías filosóficas y psicológicas ser sujeto implica ser seres de lenguaje genera la existencia de un inconsciente y nos aleja de una naturaleza primaria muy bueno muchas gracias siguen los agradecimientos Paula no te queremos molestar mucho más solamente agradecerte yo digo realmente es un honor escucharte y sobre todo entender que hay mucha gente en América América del Sur América Latina está haciendo muchas cosas en relación a los avances científicos y sobre todo te considero un activista un activista con una mirada fresca de la psicología no anclada en lo patológico exclusivamente sino también generando nuevos paradigmas más vinculados a la salud y a la salud entendiendo el contexto así que muchísimas gracias a todos y a todas por este fenómeno seminario y bueno qué lindo gracias gracias por invitarme también son invitaciones que sorprenden porque no es muy habitual que inviten a hablar de estos modelos en centros de estudios de otros modelos ¿no? en general bueno no sé si es muy habitual o no no es mi experiencia habitual quizás es habitual pero a mí no me pasa mucho bueno me parece súper interesante que ustedes tengan ganas de escuchar otras cosas me parece re interesante buenísimo buenísimo generamos un antecedente los sabelerianos está muy bien y en este en este espíritu que tenemos en el sentido de es una actitud terapéutica yo lo vinculaba esto de la flexibilidad psicológica con el coraje de ser imperfecto entonces tenemos el coraje de ser imperfectos y nos gusta mucho que la gente de otros modelos terapéuticos participe de nuestros seminarios así que muy agradecido por tu participación y nos volvemos a ver el próximo miércoles con el doctor Mauricio Cervini que él va a dar sobre los aportes de la neurociencia a las psicoterapias buenas noches y nos estamos volviendo a ver el próximo miércoles les mando un beso gracias